Patricia Benavides. Fiscalía Suprema inicia diligencias contra exfiscala de la Nación. Estos son los delitos de los que se le acusa. La Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, puso en marcha diligencias preliminares contra la suspendida exfiscala de la Nación, Patricia Benavides. Las acciones son encabezadas por Delia Espinosa desde el lunes 8 de enero de 2024. Como se recuerda, Benavides fue suspendida por un periodo de seis meses y enfrenta acusaciones relacionadas con la presunta comisión de delitos graves, incluyendo organización criminal, corrupción y otros. El plazo inicial para estas diligencias es de seis meses y abarca delitos específicos como cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y real. La Fiscalía planificó más de 60 diligencias para investigar los presuntos delitos cometidos por Benavides. Estas acciones se llevan a cabo después de que el Ministerio Público determinara que la competencia de la Fiscalía Suprema Especializada se extiende a los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y delitos conexos, todo ello vinculado a la investigación contenida a la carpeta fiscal 1228-2023. La Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, además de encargarse de la investigación preliminar y preparatoria, también asumirá su responsabilidad en las etapas intermedia y de juicio oral, según corresponda. La medida tiene como objetivo examinar los delitos de función, criminalidad organizada y conexos atribuidos a los funcionarios aforados contemplados en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Esto incluye a magistrados de todos los niveles como jueces y fiscales en relación con los hechos vinculados a la carpeta 1228-2023. La Fiscalía se pone en marcha en contra de la exfiscal. ¿Crees que logren su cometido? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.